Nuevo ministro del interior, Juan Zapata, llegó a Guayaquil en medio de cuestionamientos porque hoy viernes culminaría el plazo para capturar a Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal. La policía aún no tiene resultados. Yo quiero informarle, señor presidente hizo un pedido y lo hizo antes de que yo llegue del ministro del interior. Yo tendré que conversar con él el día domingo, le vuelvo a insistir, es cuestión de tiempo, pero a lo mejor no se dé este fin de semana, pero no quiere decir que eso dé la pauta de sacar a un comandante general. Sin embargo, yo soy respetuoso de la decisión que toma el señor presidente. Ha pasado una semana desde el 23 de septiembre, cuando el presidente de la República, Guillermo Lazo, exigió a la policía que en una semana encuentren a Cáceres. Incluso en un tuit, solicitó a los mandos policiales poner sus cargos a disposición, presentando sus respectivas bajas. Sin embargo, Zapata muestra su desacuerdo con las declaraciones del mandatario. No es el momento de descabezar el mando institucional, este es el momento que necesitamos a todos los policías de manera sólida y sus comandantes con el 100% de la concentración a lo que tenemos que hacer. Por el mismo COESCO, nosotros no podemos tener generales sino hasta el año 2025. ¿Quién va a dirigir la institución? El teniente Cáceres desapareció el 13 de septiembre, cuando salió de la fiscalía luego de rendir su versión en el caso Bernal. Dos días después, recién tuvo boleta de captura por ese crimen que manchó el prestigio institucional de la policía. Hasta el momento, 19 generales han presentado sus bajas voluntarias.